¿Qué es la legislatura que termina el jueves? ¿Por qué hay el interés de que la Junta haga su trabajo con tranquilidad? ¡Qué bueno! Don Freddy, ¿usted cree eso? Eso es una mentira, una hipocresía de parte del PRM. Sí, te lo demuestro. Mire, incluso... La legislatura vence el día 12. Oiga, don Freddy, oiga... Dentro de dos días. Oiga, oiga, los acontecimientos son los que hablan. De lo político uno no puede llevarse a lo que diga, sino de lo que hace. Entonces, ese proyecto de ley, recuerda cuando el presidente tuvo su primer año de gobierno, en el que hizo un evento monumental al frente del Palacio Nacional, y propuso 12 reformas que finalmente se convirtieron en 13. una de ellas, una reforma de la ley electoral. Eso fue llevado al Consejo Económico y Social. Y se abrió una mesa, 13 mesas, una de ellas esa. La única que avanzó, precisamente fue esa, que se llevó un consenso. Porque los partidos políticos de oposición, todos tenían un representante, e hicieron un convenio con el presidente de la República, de que lo que surgiera de ese consenso, en la mesa, que se abrió en el CECS, iba a ser refrendada por el gobierno en el Congreso. Entonces, yo le pregunto, cuando la ley fue al Senado... La despacharon ahí de... La de... Le hicieron una fullería ahí. Le hicieron una fullería. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién domina el Senado? No, son mayorías. Cuando el gobierno quiere que una ley entre y camine rápido, la meten por el Senado, porque en la Cámara de Diputados hay enfrentamiento. ¿Quién fue el que desbarató eso en el Senado? El PRM. Dicen que Eddie Olivares fue el que llevó la modificación. Bueno, Eddie Olivares. Fue el que llevó las modificaciones. Eddie Olivares, que hablaba tanto... Mi amigo, que lo quiero mucho. Pero que hablaba tantas pendejadas cuando estaban en la oposición o cuando estaba en la Junta General Electoral. Ahora, de repente, porque el PRM está en el poder, le gusta que las cosas sean como estaban antes. Lo que él criticaba antes, ahora se lo encuentra bien. Entonces, si lo mandó Eddie Olivares, lo mandó el PRM y lo mandó el Poder Ejecutivo. Entonces, puede venir ahora Inésio Paliza a mí a decir... Entonces, Eddie Olivares mandó unas modificaciones al margen de lo que pensaba Luis Abinader e Inésio Paliza. Pero recuerde que fue que la Junta gritó, protectó, que le quitaron autoridad con esos cambios que le hicieron. El presidente lo llamó, le pasó la mano, le dijo que eso se iba a resolver, le prometió un dinerito y que la ley electoral se iba a modificar. Pero precisamente, don Freddy, a esa ley que estamos hablando, de esa ley que estamos hablando, que la Junta se quejó. ¿Por qué? Porque, pero esa no fue la ley, eso no fue lo que se... Lo que concibió la Junta y la... Bueno... Y el CES. Porque, oiga, que es lo que pasa. Es que lo que después... El proyecto que sirvió de marco de discusión en el Consejo Económico y Social fue la ley de la Junta General Electoral. Entonces, no hubo, se revisó, no hubo modificaciones de importancia y prácticamente lo que se consensuó era prácticamente lo que quería la Junta. Ahora, usted puede estar seguro que un proyecto cogió para el Senado y otro cogió para el Poder Ejecutivo para que lo viera, lo viera el Presidente, lo viera Paliza, lo viera Edio Olivares y finalmente agarraron, no, esto no, esto no, esto no, y le entregaron. Y, por supuesto, el PRM en el Senado dispuso a su mayoría una defensa electoral. Recuérdese que el Presidente de los Diputados, Pacheco, reconoció que se había hecho un tollo en el Senado y que ellos lo iban a corregir y que tenían el visto bueno del PRM. O sea que yo pienso que eso pudiera darse, de que se coteje lo malo que se hizo en el Senado y se apruebe, aunque no sea para esta legislatura. Bueno, ojalá. Sí. Ojalá, pero el PRM ha demostrado que es más de lo mismo o simplemente un cambio en reverso. Mire, finalmente, que ya nos está despidiendo, David, le cuento que hoy se está desarrollando en México, en el DF de México, la cumbre de los líderes de América del Norte, que son Estados Unidos, Canadá y México. Llamada también la cumbre de los tres amigos, donde participan Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el anfitrión André Manuel López Obrador de México y Jotin Trudeau de Canadá, discutiendo una agenda particular sobre las relaciones entre los tres países y tratando de buscar soluciones a problemas comunes, fortalecer el comercio y también el tema de la seguridad fronteriza. De ahí saldrán cosas buenas. Dicen que de esa reunión puede que salga la aprobación de una fuerza militar de acción rápida que intervendría Haití. Ya lo había adelantado una congresita norteamericana que los días 9 y 10 habría solución para el problema haitiano. Vamos a ver qué sale de la cumbre de los tres amigos que se está desarrollando hoy en México. Bueno, ojalá que sea así. Así es. Especialmente en la iniciativa de Haití. Exactamente. Se nos terminó el tiempo, señores. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole las gracias por la atención que nos dispensan y exhortándole a que continúe con nosotros cada día al mediodía en EN Meridiano. Gracias por ver el video.